Claro, guapos, ya tenemos que sí loquear, güey. Ah, ok, andas loco. Sí, pero... Uy. Ahí se va, ya, güey. No sé por qué habrán cerrado aquí con listones. No mames, es un chingo de basura, güey. Acá hay más escalones, güey. No mames, pero ya sí está bien tétrico. ¿Videos? Sí. Aquí ya me la... A la madre. Puta. No, pero... Ah, perdón, perdón. No, pero... No, pero... Para mí, ya sin mi sueño poder cumplir. Así que suscríbete y rompe ese like. Activa la campana y vamos a rodar. Yeah. Qué tal amigos, bienvenidos a este nuevo videaje en el cual pues ahorita es de día, pero este video se grabó el día de ayer. Lo que pasa, para que no se saquen de onda, este video ya lo había iniciado, pero se cortó el video. No se alcanzó a grabar bien el intro, así que pues les voy a dar un pequeño resumen. Como ya vieron en el título y en la miniatura, este, eso pasó hace unos días cuando exploré la ciudad de Guadalajara de noche. Ayer volví a salir para, este, a completar ese video. En el cual pues estuvo algo intenso, la vibra se sentía muy cabrona, güey. Hasta aquí lo voy a dejar, no voy a dar más spoiler. Vean el video completo y pues como ustedes saben, de igual manera ahorita lo explico. En cada video de mi canal voy a estar regalando una playera de mi marca de ropa por los próximos 27 días. Ya que eran 30 playeras, ya con este video van a ser ya el tercer video en el que estoy regalando playeras. Así que pues aquí estoy dejando el ganador del video anterior que fue el de las, ¿cómo se dice? El de los túneles, donde exploré unos túneles que por cierto ese video se acaba de eliminar de mi canal. Por algunas cosillas de derecho de autor y más que nada porque, este... No se me hizo un video el cual, como yo quisiera, ¿verdad? Este, tuvo ahí... Le faltó contenido, más que nada le faltó información al video y pues lo quité. Pero para los que comentaron en ese video no se preocupen. Aquí está el ganador de ese video, de esos comentarios que ustedes pusieron en ese video. No fueron en vano, ahí escogí un ganador, así que aquí lo están viendo. Y en el siguiente video, pues para que esperen el ganador de este video, para que comentes este video del por qué te quieres ganar una playera de mi marca de ropa, etc, etc, ¿verdad? Así que pues, una vez ya sepan esto, de igual manera ahorita lo explico en el video. Ahí lo explico más adelantito, les enseñaré las playeras. Así que pues, ya nada plebada, empezamos con el video. Vayan apoyando el videaje con su manita arriba. En la caja de comentarios dejen ahí un comentario chingón positivo. Los leo, los leo, no crean que no los leo. Los leo ahí, les digo corazóncito. Así que pues, empezamos con el video. Y pues, una vez más, el Juan arriesgándose de noche, güey. La neta está chulo el video. Así que, sin más spoiler, bla, 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 bla. Los dejo con el video. Vean plebada, esto es a lo que iba con lo de las playeras. Este, hace poquito, hace dos videos anteriores de este, hice una dinámica en la cual dije que iba a empezar a regalar playeras de mi marca de ropa por agradecimiento a ustedes por el apoyo y todo eso, ¿verdad? Aquí las están viendo. Este, esta es mi marca de ropa. Rebel People, aquí una bicicletita, calcomanía, etc, etc, etc. Y había dicho que había 30 playeras. O sea, 30 videos en los cuales tú ibas a tener una oportunidad. Ya van dos videos, así que quedan 28 videos. Pero con este ya van a quedar 27 porque con este va a ser el tercer video en el cual tienes que comentar para saber si te puedes ganar una playera. Este, creo que debes de comentar. Solamente debes de comentar el por qué te la quieres ganar y todo eso, ¿verdad? Aquí les estoy dejando el ejemplo de este chabalón que ganó. Este comentario lo escogí del video anterior. Así que si tú te quieres ganar una playera, solamente tienes que comentar este video y en el siguiente video sabrás si tú te la ganaste. ¿Sí me entendieron o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Solamente comenta este video, por qué te la quieres ganar. Y en el siguiente video que se suba, ahí va a salir un comentario. Si no ganaste, pues sigue intentando. Todavía van a quedar como 26 videos, 26 playeras. Así que por cada video que se esté subiendo, se va a estar regalando una playera hasta que se terminen. Así que yo creo que sí entendieron, ¿no? Debe de estar muy bueno como para no haber entendido esa gran explicación del buen Juanfra. Pero bueno, vamos a armar la bicicleta, güey. Mientras aquí están viendo la merch. Que de hecho también voy a regalar las calcomanías, güey. Pero eso ya después. Eso ya después. Eso ya después. Vamos a armar la pinche bicicleta carnal que ya se está haciendo tarde. De hecho ya es tarde, güey. Ok, amigos. Pues vamos a comenzar con este video. Lo que me cae es que mis audífonos están descargados, güey. Yo siempre que grabo un video me gusta traer audífonos para escuchar música acá chingona. Como rap de calle para sentirme acá, ¿no? Acá de... ¿Qué onda carnal? Pero ahora no los traigo. Así que pues bueno, los tengo pero están descargados. Ahorita estoy grabando así porque... Bueno, más en ángulo 360 grados, vean. Así que pues, vamos. Obviamente ahorita me la voy a quitar, güey. ¡Buenos días! Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ok, ahorita ya estamos saliendo de aquí del estacionamiento. Ahorita le dije, bueno, noches al policía y me mandó al quiote, güey. Eso pasa por querer ser buena onda con la gente. A lo mejor está de malas, güey, no le gusta su trabajo. No lo sé, güey. Pero luego, pues, pero... Acá me gusta así como... Está activo, pues, ya así que no vean la gente cuando quiera ni nada. Ah, ok. Ah, o sea, ¿no es tu hall entonces? No, sí, 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 pero claro, pues, ya teníamos que sinloquear, güey. Ah, ok, andas loco. Sí, pero, pues... ¿Pero loco, a qué te refieres? ¿Tomaste? Que medio hambre, pues. Pero, pues, era para sacar feria, carnal. Está medio chino, pero... ¿Está medio chino sacar feria ahorita? Sí, pues, eso, mío. Ah, ¿neta? Sí, man. Palabras, eh, güey. Ahí te compras algo de cenar, güey. Sí, te voy para allá porque... ¿Qué ganas? Pues, ahí luego lo miro, ¿qué? No, ya está, hermano. Si le ganas. Dale, bye. Pues, espero que sí lo use para... Vean qué chingón se ve, amigos. Aquí es el... Tantas veces que he pasado por aquí. No sé ni cómo se llama. El teatro de gollado, creo, güey. Pero se ve muy chingón, güey. Perrito que se ve, güey. A lo que iba, güey. Vamos a subirnos de aquí. Vamos a... A lo que iba con eso del chavo. Espero que sí lo use para... Lo que me dicen, ¿no? Que para cenar. Y no lo use para un vicio. No está chido darle a los vicios. O sea, ni siquiera al alcohol, ni a fumar, nada de eso. Yo, la verdad, este... Pues, yo no hago nada de eso, carnales. Yo puro deporte, gimnasio. Que ya tengo casi... Dos semanas sin ir al gimnasio, güey. La madre. A ver si no me resbalo. Ahorita ya es algo tarde, amigos. Ahorita ya es como la una de la mañana. Y, este... Sí se siente la vibra un poco pesadita hoy. No sé por qué la siento medio pesada la vibra hoy, carna. Vamos a preguntar la hora para que vean. Por si no me creen. Hola, una noche, señor. ¿No tiene la hora que me regale? ¿Diez para la una? ¿Diez para la una? Gracias. Diez para la una, dice el carnal. Ya ven que ya es tarde, güey. Vean, ahorita me encuentro. Este, pues, el centro de aquí de esta ciudad ya lo conocen muy bien. Gracias a los videos. Este... Y, pues, de noche es lo mismo, ¿saben? Que la vibra igual se siente... Siempre que se graba de noche. Se siente pesada porque... Porque, pues, cada noche es diferente, ¿no? No sé por qué me traje estos, güey. Vale madre. Ahí hay un chingo de gente. Se me quedaron viendo. Vale madre. Vean, ahorita aquí donde he llegado... Ay, güey. Si está bien solo hoy, güey, esta madre, amigos. Pero solo que está, güey. Vean. Ay, güey, un gato allá. Bien, no sé si lo alcancen a ver. Voy a alumbrar. Aquí tengo mi lamparita. Vean, se está escondiendo, güey. Watch it. ¿No viene nadie? Miren. ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué? ¡Miau! Verga. Ven. Se va allá, güey. ¡Voy! Mames, si está bien tétrico hoy, güey. Se siente la vibra algo pesada, güey. Ven. No sé por qué habrán cerrado aquí con listones. No sé por qué. Allá hay gente trabajando. Eso hace que haya un poco más de... O que me sienta un poco más seguro al estar grabando a estas horas. Vean a dónde he llegado, amigos. No sé si recuerden. Si recuerdas qué pasó aquí, güey. Hace unos ayeres, güey. Les dejaré corazoncito, güey. No sé cómo aquí, cuando pasó lo sucedido, que me quisieron quitar mis cosas, güey. Entre ellas, pues, mi bicicleta, la mochila y todo eso. Vean estos escalones, güey. O sea, literalmente, dejen al hombro. Por si no alcanzan a ver. Que yo creo que sí, ¿no? Si alcanzan a ver. Ay, cabrón. Se volvió loca la lámpara. What the fuck? Ahí. No sé cómo, chingado. No me caí, güey. Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 9, 18, 27 escalones, güey. Y bajé en chinga corriendo y brincando de uno al tercero, al quinto, así. Y no me caí, güey. Lo único que pasó es que no la tiné a los pedales. Y este... Vean qué puerca se ve esa madre, güey. Y, pues, me folía, pero aún así le seguí, güey. Pero bueno. Aquí fue, güey. Bajé de esa barda. Me vine en chinga. Y por allá, ¡fum! Que yo, pues, ya no le voy a dar ahorita, güey. Pura madre. Pero bueno. Vámonos de aquí, güey. No mames, es un chingo de basura, güey. Acá hay más escalones, güey. No mames, para allá sí está bien tétrico. Estoy bien cabrón. Pero pues bueno. Buenas noches. De madre, güey. Allá está la policía. ¿Tú eres de qué andas? ¿Tú eres de qué andas? Aquí a veces es hora que subes a TikTok, ¿verdad? ¿Videos? Sí. Que no esté chingado, me dio la vuelta, ¿verdad? Ah, sí. Aquí en la... De hecho, ahorita lo grabé. Dije, no, hasta no le voy a dar para allá. Sí, pues, me dedico a hacer videos, pues, explorando lugares. Bueno, pues, ya está. Sale, buenas noches, bye. Me estaban diciendo a los policías que sí vieron el... Bueno, el chofer. Que se vio el video donde me querían, este... Asaltar allá, güey. O sea, para que vean que sí está cabrón, güey. Aquí he llegado como un tipo de estacionamiento, güey. Aquí, de plano, si alguien me quisiera asaltar o algo. Aquí ya me la... A la madre. Uy, 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 uy. Vámonos, güey, porque sonó la alarma. Este, a lo que iba, güey. Aquí sí me quisieron hacer algo, güey. O sea, asaltar, quitar mis cosas. Aquí soy presa fácil, porque, pues... ¿A dónde chingados? Corro para acá, no hay paso. Así que vámonos, güey. Bueno, este... Pues, ya estuve recorriendo acá las calles. Este... Este video está tranquilo, amigos. Simplemente explorar las calles, güey. Aparte porque traigo los papus, güey. Y no me los cambié y... No me quiero caer que se tallen, ¿verdad? Van a decir, ah, pinche joto, pero... Pues, no. No y no. Bueno, amigos, allá... Este, voy a dar vuelta a la cámara. Allá es San Juan de Dios. Es un mercado muy popular aquí en la ciudad de Guadalajara. La cual... Es el mercado más grande de... Puedo decir que de la república, güey. O de los más grandes, San Johnny. San Juan de Dios, así lo conocen. Los locales le dicen San Johnny y todo eso. Este... Buenas noches. Esto que están viendo aquí... Se le conoce como los niños ñones. Aquí en el centro de la ciudad. Que hace mucho se robaron, creo que un mono, güey. Salió una noticia de aquí de Guadalajara. Se robaron uno. O no sé qué pasó, güey. Pero creo que última hora encontraron al chavo que se lo robó. Este... Pues no sé por qué se lo robó. No sé para qué lo querían, güey. Pero son niños ñones. ¿Por qué niños ñones? Este... Porque, pues, le sale agua de su... Ustedes saben, ¿no? De su pajarito, carnal. Y por eso le dicen niños ñones, güey. Este... Pero bueno. Vámonos de aquí, güey. Este... Ahorita me voy a subir a... A ver, vamos a intentar algo, güey. Voy a hacer como si alguien me estuviera persiguiendo, ¿verdad? Vamos acá... Como si alguien viniera atrás de mí... Y se me presentan esos escalones, güey. Vamos a ver si me atrapan... O los llego a brincar, güey. ¿Ustedes qué opinan? ¡Puta! No, pues... Virga. Digo que si me hubieran atrapado, güey. Segundo intento, güey. Es que con esos tenis no me hallo, carnal. Pero en ese tipo de casos solamente se le... Se le mete fuerza, güey. O simplemente... Que usted sabe, ¿no? Vamos a darle. Ahí está. Pues no me hubieran atrapado, güey. Vamos. ¡Uf! ¡Uf! A ver. Lo que iba con la toma donde empecé a grabar al gato, amigos. ¡Ah, me asustó esta madre! Este, a lo que iba con esa toma es que ahí, en ese lugar, la vez pasada que se grabó el video donde me caía la fuente, me tocó ver a unos señores, en los cuales hubo un malentendido, porque yo pensé que estaban golpeando a una chava. Y me regresé. Dije, ¿qué pedo, güey? Hasta que me di cuenta. Vean el video. Para que vean, les voy a dejar aquí a continuación lo que pasó ese día. Así que, pues, para que vean que es el mismo lugar. Empecé ahí a charlar con ellos. Pero vean, yo pensé, para que quede bien en claro, de hecho, lo puse de título y en la miniatura, güey. Pensé que la estaban golpeando, güey. Y, pues, me regresé, ¿no? Así como, eh, pues, ¿qué pedo, güey? Pero ya después ya vi de lejos que era otra onda. Vean el video. Aquí se los dejo. Mucho blablabla. Ah, perdón, perdón. ¿Dónde? Sí, mucho blablabla. ¿Es un canal de YouTube o qué? Sí. Es un canal de YouTube. Bueno, es que ya está en Vanessa. Sí, es que vi que la... Dije, ah, cabrón, pues, ¿qué están grabando o qué? Es una escena. Es una escena como tipo de mujeres asesinas. Ah, ¿estás haciendo en vivo? Sí, estoy vivo. Ah, jala, jala, jala. Ah, ¿tú eres TikToker? Sí. Ah, jala, jala. Ella es YouTuber también. Ah, ¿sí? ¿Cómo estás haciendo en YouTube? Vanessa Labios 4K. Una GoPro. Mira, nos vemos como la de... Ey, motherfucker. ¿Cómo estás a tu canal? A ver, pónmelo para verlo. Hace como de miedo o algo así. No, 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 recorrí. Exploraciones. Ah, o sea, tú fuiste el que venías bajando en chinga. Sí, 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 yo lo vi. Hace rato. ¿Y nada más haces en Guadalajara o haces en... No, por ejemplo, yo me voy a Monterrey a grabar. ¡Ay, qué padre! ¿Cuánto te salió en la GoPro? Que te robaron 16. Ella tiene 2.17 millones de segundos. Mira. Y ahorita te va a llegar otro puño. A ver, hágan otra vez la senda de la cachetada. ¡Ah! La cachetada. A ver, que quiero que le hagas otra vez la senda de la cachetada. La cachetada. No, pero tú, porque esto no es el... Yo te dije cómo, pero aquí vente, vente, vente. Acuérdate que eres el Fernando Colunga. ¿Cuál es el Fernando Colunga de Guadalajara? Sí, tienes en Instagram, ¿verdad? Sí. Agarra, ahí los etiquetos. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Este se le conoce como el palacio de gobierno, creo. Aquí hay un chingo de basura, vean. No sé por qué la gente tira basura cuando ve que el bote ya está lleno. ¡Ay, cabrón, me escamó un gato! Aquí podemos ver, pues, un chingo de cosas. Acá, pues ya, literalmente, ya no hay nada, güey. Bueno, amigos, pues ya nada, ya voy a terminar con este video. Ahorita ya me salí del estacionamiento. Pues ya estoy aquí de nuevo en zona centro, pero ahora en el auto, ¿verdad? Así que, pues, espero les haya gustado. Este video, yo creo que ya va a ser uno de... Ya para volver a grabar de noche ya va a estar, este... Me la voy a pensar porque ya he grabado varios videos últimamente de anoche. Así que ya me voy a calmar un poquito. Ya, no sé, ya. Ya mucho chole. Este, la verdad, sí. Sí es arriesgoso salir de noche. Pero, pues, bueno, ya nada. Espero les haya gustado el video. Así que, pues, nos vemos en otro videaje porque está en verde.